¡Feliz día, Coach to Happy Health en Español! Tu coach Catalina Quintero, tu coach certificada en salud, viniéndote aquí a darte tips, motivación, ejercicio, salud, todo lo que envuelve la mente y muchas cosas más. ¿Dónde están mis chicas? Deme muchos corazones. ¿De dónde me hablan? El día de hoy voy a resolver una de las preguntas que me hicieron sobre por qué siempre tenemos ansiedad, ¿Por qué estoy comiendo saludable? Porque creo que estoy comiendo saludable y tengo ansiedad. La ansiedad proviene de tres cosas. Hola, Yelmarí. Número uno, puede que estemos deficientes en algo. Normalmente la vitamina complejo B, normalmente el magnesio, cuando estamos deficientes en magnesio, nos da mucha ansiedad de comer. La segunda razón son las infecciones crónicas, como la cándida, como el helicobacter pylori. ¡Hola, Pili! ¡Hola! ¿Cómo están? Deme corazones. Entonces, para las que están entrando, estamos hablando sobre por qué sufrimos de ansiedad, por qué estamos comiendo, por qué siempre estamos con ansiedad de comer, y les voy a explicar por qué. Entonces, estaba comentando que la primera razón es cuando estamos deficientes en alguna vitamina, deficientes en algo de nutricionalmente. Normalmente es vitamina complejo B o magnesio, por eso es que mis chicas en mi grupo tomamos un suplemento vitamínico, porque eso ayuda con la ansiedad, porque el cuerpo nos está diciendo, no, quiero chocolate, quiero chips, sino lo que está diciendo es, no me estás dando la nutrición que necesito en mi cuerpo para que no me dé hambre. Esa es la razón principal. La segunda razón es cuando tenemos infecciones crónicas del estómago, como la cándida o como el licobacter pylori que interfiere con esos neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentirnos llenos. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera razón son cuando tenemos condiciones emocionales o físicas, como la tristeza, como el estrés, es uno de los principales que activa esa parte de la ansiedad. Y lo que pasa es que se eleva una cosa que se llama el cortisol en el cuerpo, y ese cortisol es el que hace que queramos comer más. Y en la parte física es cuando elevamos esa insulina. La insulina se sube cuando comemos mucho dulce, cuando comemos muchos carbohidratos o como cuando comemos proteína. Por eso es que siempre les digo que coman proteínas saludables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros subimos la insulina porque estamos comiendo demasiados dulces, esa insulina empieza a producirse más y más y más en el páncreas y la leptina, que es la hormona que nos hace sentir llenos, ya no está funcionando. Y se lo estoy explicando de manera fácil para no confundirlas. Pero cuando la insulina está muy elevada en el cuerpo, esa leptina no entra a decirnos que estamos llenos y queremos comer más y más y más. Entonces, la idea es mantener los niveles de insulina regulados al no comer tanto dulce. Y no estoy hablando de dulce como el azúcar, los chocolates, sino también el dulce como los endulzantes artificiales. Muchas de ustedes no saben, pero el chicle, el chicle que estamos comiendo estimula eso, estimula que nos dé más hambre, estimula que nos dé más ansiedad de comer cosas que no debemos. Así que a veces estás calmando esa hambre con un chicle, pero en realidad estás creando más ansiedad por comer lo que no debes, por comer cuando no estás con ganas de comer, porque muchas veces estamos también aburridos. Entonces, es también el hambre un reflejo. Debes tú controlar ese reflejo de que si tú sabes que acabas de comer, tómate un vaso con agua, sal a caminar, tómate un té verde, porque muchas veces la aburrición también nos hace pensar que estamos con hambre. Así que mis tips son, regulen sus azúcares, regulen la cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos no puedo dar aquí un resultado de que tú necesitas tanto, sino cada una de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus necesidades, debe controlar sus carbohidratos. Pero al controlar esos endulzantes, así sea artificiales como en el chicle, y al controlar esos carbohidratos y al comer proteínas que sean saludables, en vez de malas, o sea, grasas saludables como el aguacate o las nueces, tus niveles de insulina bajarán, la leptina que es producida por ese nivel de insulina no se va a cubrir, sino más bien va a salir a relucir, diciendo, ahora sí sé que estoy llena, no necesitas comer, no necesitas tener ansiedad, y los niveles de cortisol también están directamente relacionados con esa insulina, por eso la parte física es también importante con la parte emocional. Así que si tú tienes ansiedad, es hora de tomar estos tres tips para regularla y darte cuenta cuánta hambre tengo, de verdad tengo hambre o estoy aburrido, o de verdad he comido mucho dulce y de pronto por eso mi ansiedad se está incrementando, o de pronto estoy deficiente en magnesio o vitamina D. Así que te aplica estos tips para que tu ansiedad no sea tan grande, y mira bien, piensa bien en ese momento, de verdad tengo hambre, de verdad no tengo hambre, y ahí como el hambre es un reflejo, es cuando tienes que decidir qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Les deseo un feliz día y que tengan muchas bendiciones en esta semana. Chau, chau.